Estamos muy agradecidos a TANCE, a la Municipalidad de Córdoba porque nos ha embellecido la plaza después de tantos años. Vemos los niños que hoy pueden disfrutar, nos plantaron árboles, nos cambiaron las luminarias. Esta es una plaza, se encontraba muy abandonada, necesitábamos de un cambio y le agradezco eternamente que lo hayan pintado y ha quedado tan, pero tan divina esta plaza. ¡Gracias!